El programa Ecopetrol va a la escuela en colaboración con Corpo de Educación llegará este año a 13 municipios de 6 departamentos de Colombia con el objetivo de fomentar metodologías de enseñanza y aprendizaje que estimulen la creatividad e innovación tanto en docentes como estudiantes especialmente en temas relacionados con el medio ambiente y la transición energética Un total de 250 docentes y 5.500 estudiantes de quinto a décimo grado serán beneficiados con este programa en instituciones educativas de los departamentos del Meta Norte de Santander, Santander, Bolívar, Boyacá y Casanare Al respecto habló el rector de la escuela Cupiagua, Néstor Carrillo Soy Néstor Eduardo Carrillo, rector de la institución educativa Cupiagua en el municipio de Aguazul Queremos dar un agradecimiento especial por los programas de educación que lidera Ecopetrol a través de Corpo de Educación Pensamos que este material va a ser de mucha importancia en el tema de lectura crítica y sobre todo en la transición que se está proponiendo del nuevo gobierno, el gobierno del Caño del doctor Gustavo Petro frente a las energías renovables y nuevas energías Entonces muchísimas gracias nuevamente a Ecopetrol por sus aportes y a por su educación La iniciativa incluye talleres de formación, laboratorios de innovación, aprendizaje basados en proyectos, aulas invertidas y otras metodologías que no solo están a la vanguardia de tendencias educativas sino que también promueven la creatividad y enriquecen los temas del currículo formativo Docentes también se mostraron agradecidos por la inversión social recibida Agradecerle a Ecopetrol, a la Corporación Educación por el material educativo audiovisual que nos acaban de enviar al colegio un material muy importante para fortalecer todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y por fortalecer el programa Ecopetrol va a la escuela El desafío de este programa es contribuir al desarrollo de los ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente con el uso responsable del agua y la transición energética Gracias por ver el video